Máquina vending para bebidas frías modelo de Hofemar Arctic 272 con referencia 019-94. Máquina está revisada, fría perfectamente. Ahora se ha parado el frío justamente, lleva un rato en marcha. Tienes un carril para bebidas y seis para latas. Perdón, un carril para bebidas, quiero decir de aguas, y seis para latas.